¡Vamos a ser lealos Dios! ¡Levantes el cielo! ¡Vamos a ser lealos Dios con el Señor! ¡Vamos a ser lealos Dios! ¡Vamos a ser trecitos para entrar por tu ventana! ¡Y darte dos buenos días acostadita en tu bluntada! ¡Cuatro palomas por caminas los ciudades! El amor se dio impulsando, le deseamos felicidad. El amor no es cierto, y a la luz del día nos dio, levanté ese de mañana, mira que ya amaneció. El amor no es cierto, y a la luz del día nos dio, y venite hasta el mar, con la luz y cada encerra. El amor no es cierto, y a la luz del día nos dio, y a la luz del día nos dio, y a la luz del día nos dio, y por ser el Dios de su sangre, le venimos a cantar. Pídenle a la que sea